Música Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres, gracias siempre por mantener la sintonía y en este momento vamos a tratar un tema o vamos más bien a recibir una persona muy especial para nosotros bien decía Franklin, toda una dama y ella es María Altagracia Peralta, pero probablemente no la conozcan con ese nombre ¿verdad? Ella es Mamachicha y hoy nos acompaña en Academia de Padres, tiene cinco hijos señores pero esos son cinco hijos de ella, de su propiedad, pero tiene un sinnúmero de hijos en muchos lugares y ella hoy nos los va a dar a conocer, a presentar y a mostrarnos esta increíble labor que hace con todos esos hijos que no son de sangre, pero si son de su corazón, ¿verdad? Sí, bienvenida Mamachicha a Academia de Padres Encantada de estar aquí con ustedes Así como la ven, ustedes la ven todo un personaje Así mismo, gracias por aceptar la invitación y venir a compartir Decíamos en la introducción el cómo podemos manifestar el amor al prójimo y este ejemplo que usted nos trae con este ministerio, con este apostolado tan firme sobre el movimiento penitenciario Mamachicha, así se llama Cuéntanos de qué se trata, cuéntanos, háblanos de este tema Yo he hecho seis parroquias, capilla en distintas cárceles Hice una en ARA Nacional, hice una en Najayo Mujeres, en Najayo Hombre, en San Pedro, en el 15 de Azoa La del 15 de Azoa ya se concluyó, esa está ya Ah, esa fue la primera Ah, mira, yo pensé que comenzaba hace poquito esa No, 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 no Primero hice como un comedor en el 15 y después hice como una capillita Se llama Nuestra Señora de Alta Gracia Y en Baní hice un comedor El movimiento tiene un nombre particular Tiene como nombre la cárcel de Najayo, ¿cierto? Sí Pero usted no se limita solamente a esa cárcel No, yo voy a todos los centros La Victoria, todo Yo hago un programa los domingos en la noche Cada día me toca este, cada día me toca el otro, cada día me toca uno Entonces voy a llevarle la palabra ¿Cuántos años tiene mamachicha llevando la palabra a las cárcel? Bueno, mi amor, yo tengo como 37 años Eso me estaban diciendo los otros días Digo, yo no lo pruebo, yo no sé Yo no cuento eso Yo no cuento eso, yo cuento los testimonios que yo he sacado de ahí Los testimonios que yo he sacado de ahí Porque de ahí han salido muchos testimonios buenos ¿Y cómo asume mamachicha hace 37 años este reto? O este deseo de visitar las cárceles ¿Cómo suscitó eso en usted? Bueno, me levanté hoy ¿De dónde le salió? Yo fui una vez cuando balagueé cuando estaba Rafén Y yo fui a una casa a ver a una vecina Y me cayó eso tan mal Yo dije, ay señor Pero yo me voy a coger eso Eso lo voy a aprender Me junté con Mamá Ninón Que tiene 40 y pico de años Y vi las cosas de Mamá Ninón Y dije, no, pues yo puedo hacer otra cosa más grande Que la casa de Mamá Ninón Entonces yo me dediqué a hacer capilla A recatar las ovejas que estaban perdidas Todos los domingos se da misa A los domingos yo no dejo de ir a Najayo Que es la que me queda más cerca Y yo voy a Najayo, voy a Ara Pero estoy en contacto con todos los directores de las cárceles Tal día va a estar el padre Mamá Chicha, mira, ahora cumplió dos años Ara Nacional Se llama Nuestra Señora de la Altagracia ¿Qué es lo que inspira a Mamá Chicha? El ver la necesidad del interno Porque nosotros ¿Cuál es la necesidad usted nota? Bueno, que no tenían el proyecto de la palabra de Dios Porque se iba Se le daba a eso, se le daba al otro Pero no se concretaba A que ellos aprendieran lo que es Dios Porque hay muchos internos Que caen presos Mira, acá hay unas imágenes Eso se ve que fue un domingo de ramos No, no, no Sí Porque allá se hace el nacimiento Todo La Semana Santa se hace igual Como si usted lo tuviera en tu casa Con habichuela, con dulce Con el monumento Todo se hace Y la participación de los internos Hay un grupo que Eso hacen sus rosarios A las tres de la tarde Yo voy También le llevo rosarios A las mujeres A las internas Un trabajo que me llena Hay un sacerdote Hay un sacerdote Que usted por ahí Y yo trabajé con él En San Miguel Y después fuimos a Levaritos Morales Pero ya yo trabajaba en la cárcel con él Él me enseñó también Pero yo le decía Padre, yo quiero más Yo quiero que los internos Conocan de Dios ¿Cómo van a conocer de Dios? Haciendo capilla Así es Y es fácil conseguir estos permisos Porque es una estructura Sí Que es muy compleja Muy cerrada Para estos casos Ahora mismo Entonces lo proyecta el procurador Y el procurador Cuando eso estaba Rala Mejiménez Han pasado muchos procuradores Mira Jean Alain Van Están haciendo una Es el procurador actual Sí, una cárcel nueva En Najayo, el 20 Yo le dije Mira Ya yo no tengo fondo Para hacer esa capilla Vamos a hacerla Vas allá donde la ingeniera Y fui donde la ingeniera Y me dijo sí Qué bueno que usted toca Esta parte de los fondos Porque no podemos Hacernos ciegos ni locos Todo esto tiene que mantenerse La economía es importante Hasta usted dar los viajes Usted llevarle esa bichuela con dulce Hacer el monumento Hacer la actividad Yo toco puertas Y la gente sabe El trabajo que yo hago Y como tú tienes que saber Que la gente Le gusta ver el trabajo Que se hace Yo se lo mando A todo el mundo Cada trabajo que yo hago Mira ahora mismo La semana pasada Una primera Un bautizo Una primera comunión Mientras usted habla Vamos pasando algunas imágenes Mamachicha De actividades Y si nos cuenta Por ejemplo Alguna así Si usted puede Podría acercar alguna Para que nos haga saber Mientras vamos pasando Algunas imágenes De algunas actividades Así en concreto Esa es un retiro Ok Un retiro Ok perfecto Un retiro que se hace Para compartir con ellos Mira aquí vemos Acá hay otra Exactamente Ahí es La fiesta de diciembre Que yo le hago Una fiesta en diciembre Con comida altita De todo Solamente en Najayo Eso En todas En todas Ya yo tengo los días Bocados El 21 en Najayo Hombre El día 18 En Najayo Mujeres El 13 En Ara Nacional En San Pedro El 23 En el asilo de ancianos El 22 En el San Francisco De Asís Sí Acá Yo tengo un ministerio Con los ciegos Los inválidos Y en San Pedro En Baní Todavía no le han puesto fechas Pero eso lo hago el 30 Siempre Todos los años Entonces continúe diciéndome Sobre Usted toca puerta Envía las imágenes Yo toco puerta Mando las imágenes Le pido a la gente Que a la gente Que yo sé Ya yo no tengo que Ahora mismo Ya yo estoy regando las cartas Ok Pero esas cartas son seguras La asociación Popular me ayuda mucho Cerito de oro A pa Ahí sí Todos los años Ellos me dan una donación Para esa comida Porque Yo llevo por cuasado Bueno Ahora mismo Ya yo hice el presupuesto De Najayo Mujeres Y ya Hoy hablé con la administrativa Le dije Mira va esto Va esto Va esto Y va esto Le dijo bien ¿Cómo acogen En los internos Esta acción suya Y que usted ve Que llega O que cala en ellos Mira yo quiero que tu sepas Que eso Hoy me dijo una interna A mi Mira mamachicha Digo yo Mira Lástima que aquí no hay cosas Para ver la televisión Dice Mira mamachicha Dice que nosotros sin ti No somos nadie Que tú eres la madre De todos nosotros De todos los internos Y yo tengo un testimonio De un interno Cuéntelo Cuéntelo Que eso nos gusta Un testimonio En lo interno Llega un niño Un muchacho Él ya grande Y le digo Yo que te paso Me dice No que yo estaba Afirmado Para una pelota Para la pelota Y una muchacha Una señora Dijo que yo le había violado A su hija Y yo le dije Pero tú estás seguro Dice Mira mamachicha Te lo prometo Te juro por mi madre Que yo no le hice nada Yo le dije Pues si tú no hiciste nada Dios te va a sacar de aquí Vamos oray Vamos Yo le llevo a ver Rayo de lupa Mira ese niño Oiga Siendo que yo llegaba Ese sábado Ya él me estaba esperando Cuando un día me dice Mamachicha Yo necesito que me ayude Que me trasladen Para Para Romana Que era de la Romana Yo le dije No te apures Que te voy a ayudar Mira y se fue a la Romana En estos días Yo estoy sentada En mi casa Y me llama Mamá Digo dime mijo Dice Me firmaron En la universidad Pero mire mamá Yo le he dado el testimonio A todo el mundo De usted ¿Quién es usted? Mire yo ese día Me dio una tristeza Tan grande Porque dije Tristeza y alegría Porque Dije Dios mío Pero tú si eres grande Tú me has hecho Tanta obra Que yo no hallo Con qué pagarte Yo no me quedo En mi casa sentada Y dejo mis hijos Así Yo tengo Alguna vez A mí me pasan semanas Y mis hijos Mis hijos No lo veo Pero veo Mis otros hijos Que me necesitan El espíritu Del cristiano A eso impulsa La oración Ha de impulsarnos A eso Al encuentro Al prójimo Al cómo Colaborar Yo te voy a decir una cosa Hay internos Que han salido Que yo me topo Con ellos En la calle Y me dicen Mamá Mira Y salen huyendo Porque tienen testimonio Porque yo le digo a ellos Cuando ellos llegan a la cárcel Que yo veo un grupo Que llegó nuevo Y yo le digo No, ustedes vinieron a la cárcel Pero ustedes vinieron A conocer de Dios Y yo me voy por los pasillos Los domingos Cuando yo entro a Najayo Y les digo Caminen pa' misa Déjense estar tirando fotos Aquí en la iglesia Caminen pa' misa Yo no lo hago autorizado Caminen pa' misa Que aquí Esta es que la va a sacar Usted de aquí Usted Con familia ¿No? Cinco hijos Y nueve nietos Nueve nietos Wow ¿Cómo es entonces? ¿Cómo transmite Mamá Chicha Eso A esa generación A esos hijos A esos nietos ¿Los ve que han imitado Algo en usted? Ellos Yo le digo A ellos Todos esos diplomas Que hay ahí Me lo he ganado yo Después de vieja Porque yo no sé De quién escribir Pero he tenido Una unción con Dios Que Dios Es que me ha hecho Pero abuela Yo me sé Yo Cané la mujer De mi historia Gané la mujer Del año Gané con Corripio Pero todo eso No lo gané Yo lo ganó Dios Y la viña Eso ha sido Eso ha sido Un trayecto Que yo he tenido Que se lo agradezco A Dios Yo llego a mi casa No falto a misa Y constantemente A las doce de la noche Ya yo estoy En sintonía con Dios Yo pongo Yo pongo El canal Televida Y pongo El canal El 32 42 Y yo ahí Oigo la misa Hay una noche Que se amanece Orando Y yo amaneco Orando Agarrar la fuerza Esa fuerza Que le va a impulsar A seguir el trabajo Para ayudar Eso sí Y ya quisiera Antes de que Vayamos cerrando Mamachicha Estos hermanos Que muchas veces Nosotros Quizás no nos acercamos Por cierto Hasta temor De que De que están allá Y que cometieron Un error En un momento determinado Y están ahí Pero estos hermanos Ese ambiente De familia Una vez Pasan por este proceso De conocer a Dios Como es su Reintegración A su familia A la sociedad Una vez Hacen y logran Este encuentro Así muy cercano Con Dios ¿Sabe qué? Yo siempre he dicho Que la persona Llega a la cárcel A generarse A conocer de Dios ¿Por qué? Porque sabrá Dios Nunca fueron a la iglesia Esos niños Que están Ahí en Cosa Esos niños No conocían de Dios Sin embargo ¿En áreas nacionales? No, en áreas No En áreas Lo que hay son Mayores Mayores adultos Medio libre Eso está En Mano Guayabo Y en el Refo Son niños menores Pero yo Me pongo ahora Y voy Y le hablo Lo que dio Y le hablo Lo que la venga ¿Hasta cuándo Quiere Mamá Chicha Continuar esta labor? Bueno Yo los otros días Dije Bueno Cumplo 80 años Ya Pero yo seguiré Hasta que esté viva Quiero dejar Una hija mía Que le gusta Que ella siga Ese legado Trabajando por los presos Y por los ancianos Y los niños Pues yo también Tengo una vega De niños De niña a hembra Nada más Ya Que bueno Mire Usted Cierto Nos da un testimonio Muy grande A nosotros Que intentamos Seguir a Dios De alguna manera U otra Y cuando vemos Y cuando vemos Estos testimonios De gente Que se entrega Como lo ha hecho Usted a lo largo De su vida Nos llena de emoción Nos llena de emoción Y decirnos Caramba Que tanto nos falta Por seguir construyendo Para que el reino De Dios Se instaure Y que todos Independientemente De la condición Reciban Ese amor De Dios Esa misericordia De Dios A través De un gesto A través De un acompañar De un estar De un hacerse presente Lo que pasa es que Tú tienes que Entregarte En cuerpo y alma Yo estoy entregada En cuerpo y alma Para mi gente Mi ministerio Yo voy a una fiesta Y que me invitan Y yo no Me sale Digo No no Ya está bueno Pues voy Porque Como te diría Ya yo Estoy entregada A mi señor Lo que me dice Me dice de noche Tú vas a esto Tú vas a lo otro Y yo le orgo Porque es mi confidente Y es el que me ha dado La mano Y es la virgen De alta gracia Y le da dos fuerzas Y juventud Porque déjeme decirle Que usted sabe Muy bien Para tener sus 80 años Y para trabajar tanto A mí me preguntan En la iglesia Mamá Chicha ¿Por qué está buena Vamos a ver? Yo le digo No mi amor Es que son mis hijos Son mis presos Que me tienen así Y ellas se ríen Qué bueno Qué bueno Bueno pues Reiterar ese agradecimiento De parte de toda la comunidad De parte de Televida De parte de Academia de Padres Y todos los que están en casa Escuchando este testimonio Tan de impacto Y tan lindo Que llega Y que usted nos muestra Con su labor apostólica Motivarla a seguirlo haciendo A no desmayar A motivar a otra gente También que estén ahí Van mucho Pero después Pero yo me quedo Y todo el que se sienta Con la motivación De colaborar De ayudar De aportar De decir Mira yo no puedo ir Pero aporto esto O si yo quiero ir Me va a dedicar En cuerpo Y ama para Dios Y así mismo lo he hecho Tengo una ingeniera Tengo una diseñadora Tengo una contable Y mi hijo Mi único hijo varón Ese tiene su negocio propio Ya Entonces Ya ellos no me necesitan Que se dediquen a sus hijos Que yo me dedico a los míos En la calle Bueno Yo le digo a un hijo A la hija mía Yo le digo Miriam La que me llama Todos los diarios Y me dice ella Si porque hija Uno no te ve ni nada Yo le digo Pero si tú me quieres ver En la iglesia O en la cárcel Ahí está Bueno pues nada Agradecerle muchísimo Ese gesto Y a nombre de toda la iglesia De toda la sociedad dominicana Que necesita tanta gente Con ese valor Y con ese ímpetu De poder aportar Para los demás Porque para eso Es que está Que Dios manda a uno A trabajar por él Él no dijo Vete a buscar lo bueno Vete a buscar lo malo Es ahí Y ahí es que están Porque nosotros No somos nadie Para jugar a nadie Claro Es para enseñarle Lo que es Dios Siempre Y él que se encarga De cosechar Muchísimas gracias Mamá Chicha Esta es su casa Todo lo que usted Quiera anunciar Decir Pedir por aquí Pues aquí están Las puertas abiertas Y siempre está también La extendida su invitación Cuando quiera ¿Verdad? A ustedes Todavía nos queda Tecnología No se muevan Porque hoy Tecnología tiene una variante Ustedes la van a ver ¿Quiénes serán Los tecnólogos Del día de hoy? Ya veremos Ya veremos Así que no se vayan Bueno gracias a ustedes Y que el Señor Le bendiga Amén Y siempre ande con ustedes Amén Que esté siempre con nosotros Bueno gracias Ustedes no se vayan Queda un contenido breve todavía Para compartir Y llegarlo hasta su casa No se vayan Gracias Gracias Y nos sacamos una foto Porque esto es esta historia Porque esto es esta historia Y nos sacamos una foto Gracias.